¿Qué tal? Vamos a ver lo que es divisor de tensión, que es un concepto que está ligado directamente al conexionado de resistencias en serie. Y es que, cuando hacemos pasar una corriente a un grupo de resistencias en serie, en cada una de ellas se presenta una caída de voltaje. Con lo cual, si sumamos todos los voltajes desde los extremos, vamos a obtener el voltaje aplicado. Quiere decir eso, entonces, que nuestro voltaje ha sido dividido por cada una de las resistencias. Cada una de ellas tiene una partecita de ese voltaje. En este caso, desde R1 hasta Rn. Sumamos todos los voltajes, obtenemos el voltaje Vs, que es el voltaje aplicado. ¿Cómo se obtiene cada voltaje en cada resistencia? Pues por ley de Ohm. Tenemos que la caída de voltaje V1, por ejemplo, sería la corriente I multiplicada por la resistencia R1. El voltaje V2 sería la misma corriente I multiplicado por R2. Y así sucesivamente hasta llegar a la última, donde la caída de voltaje Vn sería I multiplicado por Rn. ¿Qué pasa si queremos hallar la caída de voltaje en una de estas resistencias, que vamos a llamar, en este caso, una resistencia X? Entonces, el voltaje en la resistencia X va a ser igual a la corriente, ya que la corriente es la misma en todas las resistencias, multiplicado por el valor de la resistencia X. Ahora, la corriente que está circulando va a ser igual a el voltaje aplicado, que es Vs, dividido sobre la resistencia total. La resistencia total entre estos dos puntos es la resistencia equivalente, es decir, la suma de todas las resistencias, que vendría a ser R1, más R2, más, acá ponemos puntos suspensivos, Rn. ¿Sí? Esa es la resistencia. De tal manera que ahora, si yo quiero hallar Vx y reemplazo directamente, entonces esto, coloco primero la I, que es Vs sobre la suma de las resistencias, que van desde R1, R2, y así hasta Rn. Y a esto lo multiplico por el valor de la resistencia Rx, ¿no? Tal cual está aquí, ¿correcto? Vamos a aplicar esto entonces aquí, donde me están pidiendo que haya la caída de voltaje en cada una de las resistencias. Lo primero que voy a hacer para abreviar un poco los cálculos, y no estar calculando para cada resistencia, esto que está acá, ¿sí? Es hallar la corriente. Recordar que esa parte de ahí es la corriente, ¿no? Esto de acá es corriente. ¿Sí? Y para no estar repitiéndolo cada rato, lo hay una sola vez, y lo aplico a cada una de las resistencias. Entonces tengo así, que la corriente, en este caso es el voltaje aplicado, sobre la resistencia equivalente, que viene a ser la suma, ya que están en serie. Aquí tenemos mil, mil ohmios, con lo cual tendríamos entonces diez milésimas, ¿sí? Lo colocamos como una M minúscula, diez miliamperios. El voltaje V1, entonces sería, esos diez miliamperios multiplicados por cien. Diez miliamperios por cien sería mil, ¿no? Diez por cien, mil. Tenemos así, mil, uno, dos, tres. Y luego viene milis. Milis es como decir mil abajo. Mil arriba y mil abajo se hace uno. O también si quieren, esto de acá es diez a la menos tres. Y este es diez a la tres. Al multiplicarlo se mantiene la misma base, diez, y se suman los exponentes. Tres menos tres, cero, tendríamos un diez a la cero. Diez a la cero es igual a uno. Para hallar, el voltaje V2 también es algo parecido. Tendremos ahí 220 multiplicado por diez milésimas, ¿no? Pero las milésimas lo vamos a colocar abajo, así. Otra forma de verlo, ¿no? Ahí están los tres ceros. Acá se va un cero con esto. Y acá se va otro cero. 22 sobre diez, pues fácilmente es 2.2 voltios, ¿no? Acá también es voltios. Y por último, V3 tendríamos que es 680. Así, 680 por 10 miliamperios. Nuevamente lo multiplico por 10 y el miliamperio lo pongo abajo. Así que viene a ser mil, ¿no? Acá se van nuevamente dos ceros. Este cero se va, este también. Me queda 6.68 sobre 10. 6.8, ¿no? Directo. Si sumamos todos los voltajes, 1 más 2.2 más 6.8, me va a salir que es el voltaje aplicado de 10 voltios, ¿no? Que ya lo habíamos supuesto. Esa es la forma como funciona. Es bastante simple. Solamente aplicar lo que es ley de Ohm, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es corriente por voltaje, ¿no? Que es ley de Ohm. Eso es divisor de tensión. ¿Sí? Es directo y bien sencillo. Dejamos ahí entonces. Nos vemos. Cuídense. 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 Cuídense.